Lo verán en el terremoto mundial. Lo verán en el aguacero de granizo. Estaremos más allá de los almacenes de granizo. No veremos las plagas que vienen ni la hambre terrible que viene. No participaremos del hambre porque estaremos comiendo y bebiendo en las mesas del cielo. El bien establece su reino. He's coming to establish his kingdom. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso Jesús! Dios les bendiga. Les saludamos en esta hora. Este es el día que el Señor hizo para que le demos gloria, le demos alabanza. Ya estamos a través de Jehová Televisión para llevar mucha bendición junto a nuestro hermano Elías, amador, que estamos listos para llevar un programa de excelencia para la gloria de Cristo. Claro que sí, excelencia porque nuestro Dios es excelente y nosotros somos hijos, sus siervos y estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Que prediquemos la palabra por diferentes lugares. Sabemos que hay muchos hermanos que a diario están en la sintonía de Jehová Televisión y este programa hoy va a ser un programa de mucha bendición donde Dios va a hablar al corazón de cada uno. Sabemos cuáles son las armas de nuestra milicia donde el Señor dice que no son carnales, sino que son poderosas, son poderosas para destrucción de fortaleza. Y hemos titulado este tema Las armas para contrarrestar los ataques de Satanás. Hemos estado hablando en esta semana una serie de mensajes que quieren preparar al guerrero para la batalla, que quieren preparar al hombre, al hijo de Dios, a la mujer, al joven para seguir luchando. Hay gente que está desanimada, hay gente que ya no le haya sentido a la vida, hay gente que dice los ataques del enemigo son tan fuertes que ya estoy desanimado. Usted no baje la guardia, usted va a seguir con la ayuda del Señor, levante esa autoestima, deje de estar con esa cabeza agachado y si se agacha sea para orar, para aclamar al Dios Todopoderoso, pero saber que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra en Efesios, ya tengo lista aquí la lectura y la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Efesios en el capítulo número 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice entonces, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes o para que podáis resistir, dice, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habla de, de las partes de la armadura más abajo. ¿Cómo el cristiano debe de ponerse esa armadura? Debe de tener esa armadura para la batalla. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre glorioso, perfecto y santo. A nuestro Cristo sea la gloria, a nuestro Cristo sea la honra, el poder por todos los siglos. Queremos, Padre Santo, que en este día, tú te manifiestes, trayendo sabiduría, trayendo entendimiento, abre la mente de aquellos que el enemigo los ha querido tener cegados. Tu palabra dice que el Dios de este siglo les ha cegado la mente, pero hoy en el nombre de Jesús contra toda acechanza del enemigo, Padre, atamos, rompemos, quebrantamos, destruimos en tu nombre toda obra del diablo con la armadura puesta, Padre, con el yermo, con la coraza, con el cinturón, con las sandalias. Y mi esposa dice, con las botas del Evangelio, con el escudo, la fe y la espada de la palabra para ir al campo de batalla. En tu nombre, Jesús, ayúdanos, Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre, con esa autoridad que tú nos has delegado, Padre, atamos al diablo con sus demonios, atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús, Padre, sea atado el diablo con grillos y cadenas y mandado allá a las prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús. Atamos los principados, potestades, gobernadores, jueces, legiones, espíritus que se mueven, las regiones celestes, sean atados en el nombre de Jesús. Atamos todo brujo, hechicero, satanista, Dios mío, conjurista, todo hipnosis, encantamiento, estupor, todo dardo de las tinieblas, sea atado y mandado al abismo en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, Padre, queremos que te glorifiques y haga grandes cosas el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay ángeles que están a favor de nosotros, hay ángeles guerreros con espalda de fuego, ángeles ministradores que nos guardan y nos protegen y también ángeles ministradores que estarán ministrando el día de hoy para la gloria de nuestro Padre Celestial, para la gloria de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Dios me le bendiga a todos en diferentes lugares. El tema es las armas, las armas para contrarrestar los ataques de Satanás. La vida cristiana es una vida que tenemos conflicto y hablábamos que en Daniel dice tendremos guerra hasta el fin, tendremos guerra hasta la muerte. ¿Por qué? Porque en esta vida nosotros estamos, somos pasajeros, pero hay algo eterno que Cristo nos fue a preparar, es el reino de los cielos, son las bodas donde todo está listo para que nosotros lleguemos allá, pero mientras estemos en esta tierra, Dios nos ha enlistado en este ejército para pelear contra las fuerzas del maldad. Hay dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército de las tinieblas, donde el ejército de las tinieblas están preparando a sus soldados para contrarrestar la obra de Jesucristo, para luchar contra sus hijos, para luchar contra la iglesia, que no prevalezca, pero mayor dice la palabra que es el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces Dios no quiere que sus hijos vayan a la batalla sin utilizar las armas especiales. Entonces dice, le dice al cristiano, si tú vas a ir a la batalla, le dice el Señor tiene que vestirte de toda la armadura, la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Si usted quiere ir a la batalla, amado hermano, tiene que ponerse la armadura, hay gente que no sabe que hay que ponerse la armadura, cuanto más, cuanto usted se levanta, usted tiene que decirle, no más pone el pie ahí en la cama para agarrar las chancletas, irse para el baño, usted tiene que decirle, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, póngame la armadura completa, póngame el yelmo de la salvación. Mi esposa me contaba un sueño que tenía que dice que había un demonio que la quería atacar y ella dice, pero se acaba de poner la armadura, pero dentro de 24 horas vamos a regresar, porque se le va a olvidar ponerse la armadura, entonces usted no tiene que olvidarse ponerse la armadura, porque usted como buen soldado va a ir a la batalla y no tiene que ir desprotegido, póngase el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de la presta del evangelio, el escudo de la fe, la palabra, esta es la espada, la palabra que nos va a servir, así como Cristo utilizó la palabra allá en Mateo 4.4 cuando llegó el tentador después de 40 días de ayuno, dice que tuvo el Señor hambre, tuvo sed y vinieron los ángeles y le sirvieron y vino el tentador también, así como cuando se presentó Joque y venía Satanás para querer dañar, para querer destruir, porque ese es el trabajo del diablo, entonces usted como soldado de Jesucristo tiene que ponerse la armadura el día de hoy, usted no está desprotegido, Dios ya nos dio las armas, la oración, el ayuno, también son armas poderosas para destruir al enemigo, entonces dice para que podáis estar firme contra las acechanzas de quien, del diablo, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, usted no está peleando con su hermana, usted no está peleando con su hermano, con su mamá, con su papá, que empiezan los insultos, empieza el pleito, la contienda, el odio, la amargura, entonces usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús, no para insultar a papá ni a mamá, sino para atar a aquel que está atrás de esa persona, cuántas personas muchas veces nos insultan y nos dicen cosas, cosas desagradables, gente que le cae mal, gente que lo odia, entonces ate el demonio que está atrás de esa persona y repréndalo en el nombre de Jesús con la autoridad que el Señor le ha delegado, usted tiene una autoridad, yo tengo una autoridad delegada por el Señor, lo que pasa es que muchas veces no la utilizamos, no la utilizamos y estas armas dicen que son para destrucción de fortaleza en el nombre del Señor Jesucristo, entonces dice que para que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo, porque la lucha no es contra sangre ni carne, entonces está diciendo que no es contra personas de carne, es contra espíritu, es contra legiones, contra principados, potestades, espíritu que se mueven en las regiones celestes y el demonio tiene sus servidores que están al servicio de él y están sometidos en oración y en ayuno, por lo tanto el Hijo de Dios tiene que estar sometido más que ellos a la presencia del Señor Jesucristo, entonces encontramos que dice a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, gobernadores de las tinieblas de este siglo, en este mundo donde estamos, en este siglo en que estamos viviendo, debemos de luchar contra esa hueste de maldad, contra esos gobernadores que están en cada lugar, en cada región, en cada país, en cada, en cada, en cada ciudad, hay espíritu de maldad y hay que contrarrestarlos, hay que atarlos y echarlos fuera, pero no solo es con un simple grito, fuera Satanás, no solo es el simple grito, es con la unción del Espíritu Santo, es cuando un hombre permanece buscando a Dios de todo corazón, es viviendo en santidad, entonces dice en las regiones celestes, sabemos donde está su cuartel general de Satanás, allá arriba, por lo tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice que debemos de tomar la armadura de Dios, así como en el ejército el soldado lleva un casco, el soldado lleva una armadura verdad, que sirve para proteger el pecho de los disparos, el cinturón, las botas que se pone verdad, en aquel tiempo ejército romano utilizaba otra vestidura comparada a la que hoy verdad, se viste el soldado y nosotros en este ejército del Señor tenemos que estar bien protegidos con la armadura de Dios, dice para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo y habiendo acabado todo, estar firmes, quiere decir que cada día que nosotros lo levantamos es una lucha es una batalla que nosotros debemos librar hoy yo iba a dejar a mi hija allí a la universidad y cuando venía veníamos de camino porque no no tenía clase veníamos de camino y casi casi choco con un carro y le dije a mi hija antes de salir de la casa Emilia atemos todo espíritu de muerte de accidente volcamiento tragedia choque atropello toda maldición del diablo atémola en el nombre de Jesús todo ser humano debe de aprender que tenemos armas pero que hay un enemigo que está luchando contra nosotros para quererlos destruir de una y otra manera dice en este versículo lo leí ayer dice en primera de Pedro 5 8 al 9 sed sobrios y velados porque vuestro adversario el diablo anda como un león ruquiente anda alrededor buscando buscando satanás y sus demonios sus principados y toda la legión de demonios que tiene a cargo él andan buscando una manera como derribar al cristiano ellos dicen volveré saldré están planeando cada momento la estrategia como derribar al hijo de Dios como destruirlo como vuelva atrás a las cosas que antes practicaba el mundo que había dejado atrás por eso es que este mundo no puede ser nuestro hogar quien paga más Cristo o el diablo el diablo que ofrece infierno condenación y habrá un lago de fuego que se espera dice la palabra en apocalipsis y también quien ofrece más bueno Jesucristo que ofrece Jesucristo el reino de los cielos la boda del cordero estaremos por la eternidad y Satanás ofrece infierno dinero riquezas mujeres droga vicio y sus demonios están trabajando fuertemente para destruir esta humanidad hay cadenas que tienen aprisionado a esas personas que están atadas a las cosas de este mundo a los vicios a los placeres por lo tanto el Hijo de Dios tiene que levantarse el día de hoy para romper quebrantar destruir y decirle a toda potestad del diablo a todo principado fuera en el nombre del Señor Jesucristo es usted el que tiene que levantarse yo podré hacer una oración por liberación por sanidad por salud por liberación pero es usted el que me está viendo el día de hoy que tiene que ser liberado que tiene que liberarse que tiene que decirle a Satanás Satanás renuncio a ti al infierno y a la muerte y declaro que hoy me voy a constituir en un soldado del ejército del Señor Jesucristo y voy a servirle voy a honrarle claro aquellos que le han estado sirviendo Satanás les hace la vida difícil pero tiene que entrar en oración tiene que entrar en ayuno tiene que esconderse en el refugio que es el Señor Jesucristo entonces si él anda como un león ruquiente buscando a quien devorar debemos de resistirlo dice acá resistirlo en la fe sabiendo que tenemos una confianza y que nuestra confianza está totalmente en el Señor porque fe es confianza fe es confiar en el Señor que él está con nosotros y que nos va a guardar y que cuando en su palabra dice mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos o que Satanás o que su demonio mayor es Jesucristo cuando David iba a pelear contra aquel contra aquel gigante golea él sabía que Jehová estaba con él y por fe él fue a la batalla los miedosos no querían ir a la batalla el que estaba lleno de miedo y la persona que está llena de miedo está temorizada está temorizada por el enemigo por los gigantes que le están acechando cada momento pero usted debe tomar estas armas que son espirituales para destruir fortaleza del enemigo entonces miramos que este versículo estos versículos son poderosos hermano para que los utilicemos en la lucha que nosotros tenemos en esta vida los versículos entonces mencionados dicen que tenemos un enemigo que está al acecho que está intentando destruirlos esta clase de conflictos no es entre seres humanos sino contra fuerzas demoníacas fuerzas satánicas que te quieren derribar que te quieren destruir cuánta gente no está oprimida por el enemigo ayer hablábamos de la opresión externa pero también hablábamos de la posesión que muchas personas le han abierto puertas al enemigo jugando la tabla guija que le jueguen el naipe visitando a los centros de brujería y después esta gente está endemoniada esta gente hay espíritus que le han tomado posesión de ellos y están atrapados por el enemigo pero pero yo te quiero decir el día de hoy si estás en sus cinco cabales en sus cinco sentidos quiero decirte que jesucristo te ama y te quiere libertar el día de hoy ven a jesucristo dile al señor libérame señor sácame de esta esclavitud donde satanás me ha tenido hoy quiero ser libre hoy quiero vivir para la gloria de cristo pero no cuando ya el señor lo ha liberado no vuelva atrás no vuelve a explorar ese mundo satánico y diabólico tiene que esconderse en jesucristo que le dijo el señor a aquel hombre cuando lo sanó vete y no peques más para que no te venga algo peor y la biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona anda buscando que dice dice que va a buscar siete peores y el postre estado por eso es que yo decía el descarriado cuando 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 se aparta del camino del señor es peor se vuelve peor que antes cuando estaba sirviendo a cristo porque porque hay siete espíritus peores que vienen y quieren entrar o entran cuando le abre las puertas al enemigo a satanás entonces por eso hay que hay que estar dependiendo totalmente el señor no se aparte por mucha que sea la aflicción hay gente que hoy se levantó sin ganas de querer vivir la vida desanimados con la moral por los suelos diciendo esta vida no tiene sentido yo no quiero vivir cuando tú estás diciendo eso le estás abriendo puertas a satanás y satanás dice que anda como un león ruquiente porque oye lo que tú estás diciendo no quiero morir me quiero matar la vida no tiene sentido entonces si es cierto es cierto no tiene sentido quítate la vida y busca una manera como matarte porque tú no nadie te quiere nadie te ama no le interesas a nadie entonces ese momento es el que aprovecha satanás para querer destruir tu vida pero recapacita y dice señor perdóname he estado pecando la vida es bonita tú la creaste tú la hiciste para que yo pueda disfrutar de ella una vida abundante en ti señor para la gloria tuya sirviéndote honrándote sacando aquellos que están esclavizados y llevándole las buenas nuevas de salvación así como hoy le está hablando a usted no siga siendo esclavo de satanás y hoy liberese en el nombre de jesús de toda maldición y todo ataque que está viniendo contra usted contra su familia contra sus hijos quieren destruir su hogar pero uno mismo muchas veces le abre la puerta al enemigo para que entre ábrale la puerta y dile satanás te ordeno que te vayas fuera con todos tus demonios principados o los diablos que estén afectando su vida vamos acuda jesucristo el día de hoy el conflicto de esta batalla se divide en dos partes tanto la batalla personal como batallas grupales personal contra las fuerzas espirituales de maldad cada uno está llevando su propia lucha su propia batalla usted está peleando yo estoy peleando nosotros estamos peleando debemos de ir de ir y agarrar estas armas hermano no vaya desarmado vaya bien orado vaya bien ayunado pida dirección a dios y va a ver que dios le va a dar la victoria como se va a ir en la pura carne a la batalla satanás lo va a atacar nosotros lo fuimos al hospital a orar por los enfermos y ese día no ganamos hubo uno que se fue sin ayunar y allá cuando veníamos casi estaba muriendo uy tengo un dolor de cabeza le dijimos vamos irlos todos en ayuno porque vamos a realizar la obra de Dios él no él no se fue en ayuno no hizo caso al finalizar estaba todo enfermo tuvimos que orar por liberación de él pero él dijo después no 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 yo no me vengo a orar por los enfermos al hospital sin antes proclamar ayuno sin antes pedir bien orado ir a realizar la obra del señor jesucristo entonces hay batallas grupales la iglesia está peleando contra el diablo por eso es que necesitamos una iglesia sólida una iglesia llena del espíritu santo una iglesia donde el chisme se ha echado fuera donde la contienda se vaya donde la iglesia puede estar en armonía para que vaya quitándole y arrebatándole las propiedades al diablo propiedades que él se ha robado cuánta gente está en la cantina cuánta gente está en esos billares pero hay gente que se ha convertido a Cristo y gente que ama a Dios entonces nosotros los miramos a ellos atados al vicio a tanta cosa que sataná le ha traído pero somos nosotros los que vamos a orar no viendo a ese hombre o esa mujer con odio porque son seres humanos no viendo al brujo con odio no viendo a la bruja con odio no viendo al dueño de la cantina no viendo al que vende droga con odio sino viendo al que está atrás y hay que atarlo y échalo fuera pero hay que orar y hay que ayudar y pedirle a Dios que tenga misericordia de esa alma porque hay muchos que están desechados pero hay muchos que Dios le está dando una oportunidad porque quizás mamá papá o algún familiar está orando y está intercediendo por estas personas entonces como creyentes no podemos permanecer ciegos hermanos no podemos estar con esta ceguera tenemos que abrir los ojos por eso es que el Señor dice ora y vela debemos de orar debemos de velar tenemos que abrir los ojos Satanás ha mandado legiones de demonios ya ahora que estamos próximos a ser arrebatados pero Cristo ha mandado ha mandado también sus ángeles ha mandado sus guerreros para que peleen a favor de nosotros entonces nosotros en esta lucha no estamos solos el Señor está con nosotros entonces debemos de reprender todo todo miedo todo terror todo espanto toda maldición satánica hay que echarla fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces como creyentes no debemos de estar ciegos ante esta realidad para muchos es causa de asombro y de temor pero el Señor para el Señor es un asunto bueno el Señor quiere que sus hijos se levanten el Señor más bien quiere utilizar todo esto que está pasando para que los cristianos se levanten si hay demonios hay legiones hay toda clase de maldad pero Dios quiere que la iglesia se levante en medio de este mundo de maldad para que nosotros le arrebatemos al diablo lo que él se ha robado gracias a Cristo que murió en la cruz del Calvario una vez para siempre y dice que él venció la muerte y el pecado y al mismo tiempo venció al diablo y nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder para que sigamos trabajando en esta lucha continua porque vamos a tener guerra hasta el final pero con la ayuda de Cristo vamos a triunfar nosotros hoy podemos resultar vencedores en nuestras batallas personales grupales también como iglesia y personalmente usted puede vencer la batalla el día de hoy encomienda a Jehová su camino dice la Biblia encomienda a Jehová tu camino y él hará confía en él y él te va a ayudar y él te va a guardar porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y también tú tienes ángeles que están a favor tuyo ellos pelean a favor tuyo pero haz lo bueno y desecha todo lo malo como hombres y mujeres de Dios debemos entonces aprender entender los tiempos y las etapas las estaciones en las cuales podemos recibir miren hermano cuando vienen esas fiestas cuando vienen esas fiestas paganas a los pueblos hermano son legiones de demonios que se desatan viene todo tipo de demonios hermano no hay asesinato bueno siempre para estas fiestas paganas que se realizan en los pueblos hay muerte hay sacrificios que hace no es que lo mataron hay gente que no lo mire espiritualmente pero hay sacrificios que le dedican al diablo toda la fiesta por lo general hay muertos nosotros como iglesia nos metemos allá a orar ayunar y también proclamamos vigilia la mayoría de las iglesias en estas ciudades entran en vigilia orando clamando a Dios pero hermanos son fiestas paganas que son para adorar al diablo fiestas que sirven para adorar al diablo a Baal festival fiesta para Baal la gente que no está en el espíritu no es normal son las tradiciones de los pueblos si porque no la mira con los ojos sabe porque porque lo está viendo con el sentido de ganar dinero billete ir a poner su negocio allá la venta de zapatos la venta de ropa pero no lo mira en el sentido espiritual hay legiones de demonios y ahora lo han hecho la fiesta internacionalmente no son nacionales sino que internacional cuantos principados hermanos están apoderándose muchas veces de las ciudades porque porque la gente le abrió puertas porque los que están gobernando hermanos no conocen a dios son gente impía que no conoce a dios pero quien se va a levantar la iglesia de cristo a orar a clamar porque en la guerra el señor dice que no es contra carne y sangre entonces debemos de orar para que dios guarde a los mismos cristianos que están dentro de la iglesia que hay unos que no se han convertido a cristo y cuando se celebran estas fiestas paganas se descarrían y se van para el mundo y allá cuando pasa la fiesta satánica del demonio vienen a reconciliarse entonces nosotros tenemos que estar firmes en el señor para que no lo deslicemos y no caigamos también enredados en las cosas que satanás en sus estrategias que él está planificando en contra la iglesia del señor jesucristo entonces existe en cierto tiempo donde pareciera que el enemigo se hubiera ensañado más contra los creyentes hay momentos que la iglesia hermano va como un barco a la deriva se tambalea pero es debido a las luchas continuas lo dardo que satanás está mandando contra la iglesia del señor jesucristo pero debemos de luchar hermanos el pastor debe de invitar a su iglesia a clamar a orar a ayunar en vigilia en actividades de evangelismo de predicación y le arrebatar las almas al diablo allá en los grupos de crecimiento en las células en los hogares porque es necesario hermano llevar el mensaje bendito de dios porque satanás muchas veces está con sus ataques hermano que pareciera que el está ganando pero cristo ya lo venció solamente falta que sus hijos se despierten se levanten y vayamos a la batalla en el nombre del señor jesucristo necesitamos como primera cosa entender que la guerra es espiritual y tiene su tiempo como todo lo que vivimos debajo de este sol dijo este salomón en que eclesiastes 3 1 todo tiene su tiempo todo lo que se todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo la idea de dios no es que evitemos el conflicto sino que lo enfrentemos no es que vamos a andar huyendo nosotros tenemos que enfrentar el conflicto hermano allí donde viviste en el bar de la colonia quienes habitan alrededor hay que orar y romper quebrantar toda maldición que tiene oprimida esa gente sea la droga sea el alcohol o lo que sea a la prostitución tenemos que orar para arrebatarle esas propiedades al enemigo porque cristo los quiere hacer libres entonces dice que todo tiene su tiempo hay un tiempo para pelear hay un tiempo donde esa gente se va a convertir a cristo aunque pareciera que lo que estamos haciendo nosotros no se mira o no tiene sentido pero el señor está peleando no baje la guardia hermano yo quiero recomendarle a usted no baje la guardia sigue adelante cristo está con usted y necesitamos entonces entender que esta guerra hermanos quien la va a ganar es el señor pero también sus hijos tienen que pelear también sus hijos tienen que tomar las armas que son espirituales para destruir toda fortaleza del enemigo porque el enemigo quiere tener cauterizada la mente y el pensamiento de los seres humanos entonces nosotros tenemos que irlos a rescatar con la ayuda de nuestro señor jesucristo entonces evitemos no es que vamos a evitar el conflicto sino enfrentarlos en el nombre del señor y que ganemos la batalla para la gloria del santo de israel efesios 6 13 dice lo siguiente por tanto toma la armadura de dios para que podáis pelear para que podáis resistir si no utilizamos estas armas vamos a ser vencidos pero si utilizamos las armas que dios nos dice en su palabra vamos a ser vencedores y habiendo acabado todo dando a entender que existe tiempo determinado con así como hay un comienzo también hay un final en la batalla espiritual jesús había enfrentado diversas batallas venciendo al enemigo con la palabra la espada es la palabra del espíritu y es la que vamos a utilizar utilizar para ir al campo de batalla jesús había enfrentado diversas batallas con el enemigo con la palabra pero eso no significa que nunca más iba a tener que volver a enfrentar al enemigo estamos en una lucha continua no es porque ayer peleó y venció ya hoy va a estar cómodo tranquilo no todos los días tiene que empuñar la espada todos los días tenemos que orar ayunar leer claro no todos los días va a ayunar verdad pero usted tiene su periodo de ayuno y quizás dos días a la semana tres días a la semana no sé cuándo qué tiempo usted tiene para estar pero la oración debe ser todos los días la lectura debe ser todos los días no descuidarnos en este trabajo y en esta lucha que es continua entonces ahora bien debemos grabar en nuestra mente que nuestras batallas espirituales siempre son por razón específica hermanos la batalla debe de continuar específica porque el propósito de Dios en la batalla espiritual básicamente tenemos que aprender a estar firmes por eso es que dice que debemos estar firme contra las sechanzas del diablo aprender a vencer y a disfrutar la victoria usted ha disfrutado de su victoria cuando usted sale victorioso de algo gloria a Dios aleluya el Señor nos ayudó vencimos con la ayuda de Cristo traemos el botín traemos las almas porque cuando nosotros vamos a la cruzada de gloria lo que más nos alegra es que se le arrebataron al diablo 300 almas 500 almas 3000 almas 2000 almas 100 almas 50 35 las que sea por una esa alma ya se le entrega en las manos del Señor Jesucristo 3 darle toda la gloria y la honra al Señor fuimos a predicar hicimos esto hicimos lo otro ganamos tantas almas toda la gloria es para Cristo se sanó una persona de cáncer decida toda la gloria es para mi Señor Jesucristo entonces muchos de nosotros hermanos muchas veces se ha bajado la guardia y ya no quiere pelear dicen o sea mi pueblo perece por falta de conocimiento por falta de sabiduría hoy yo lo quiero invitar todavía este mensaje me va a quedar en continuación porque voy a ver las partes de la armadura verdad específicamente explicado pero yo quiero hacerle un llamado a usted hoy hermano a que usted ya no siga ahí desanimado y ni venga con el cuento pastor estoy desanimado repréndese desánimo en el nombre de Jesús y entre en la búsqueda continua utilizando las armas que el Señor nos ha dado quiero hacer una oración porque Dios tiene un ejército de soldados y hoy lo quiere levantar porque Dios no quiere tener soldados desanimados vamos a levantar al caído y usted se va a levantar en el nombre de Jesús y va a tomar las armas va a ir evangelizar va a orar va a ayunar va a leer la palabra y va a cobrar ánimo va a cobrar fuerza como todo buen soldado del Señor Jesucristo diga conmigo Señor Jesús yo me quiero reconciliar contigo quiero pedirte que me perdones he estado desanimado he estado caído pero hoy me levanto en el nombre de Jesús y te pido Señor que me borres de los libros donde estaban mis maldades porque he sido un soldado caído pero hoy me levanto y te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida séllame con el Espíritu Santo lléname de la unción dame el poder y la autoridad y hoy me pongo la armadura para ir a pelear el yermo la coraza el cinturón la sandalia las botas del evangelio el escudo de la fe y la espada que es tu palabra para ir a pelear para ir a la batalla en el nombre de Jesús sabiendo utilizar la espada que Dios nos ha dado para ir a la batalla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre si mi hermano hoy se ha reconciliado si mi hermano hoy te ha aceptado y él ha declarado que tú eres el Señor y que en esa cruz tú le diste salvación y que tu sangre lo ha limpiado yo lo pongo en tus manos bendícelo fortalécelo dale deseo de ir Señor a la batalla que enfrente a sus gigantes que no tenga miedo porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos ayúdalo Padre aparta todo depresión aparta toda opresión toda posesión demoníaca hoy le aplicamos la sangre de Cristo ahora contra todo espíritu de maldad atamos al hombre fuerte y le ordenamos al diablo que suelte esa vida ahora mismo en el nombre de Jesús y Dios traiga liberación Dios traiga sanidad a esos cuerpos a esa vida ahora mismo en el nombre de Jesús va la palabra va la sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús espíritu de enfermedad te ordeno que salgas fuera ahora mismo en el nombre de Jesús y proclamo liberación para los cautivos para los oprimidos por el diablo espíritu santo glorificate en el nombre de Jesús Señor levántalo 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 ahora mismo en el nombre de Jesús por el poder del espíritu santo amén y amén que Dios me les bendiga hermano no sabemos si hay personas ahí que han estado disfrutando queremos mandarles un saludo muy especial que el Señor me les siga bendiciendo queremos decirle que a través de Jehová Televisión se están llevando programas en vivo toda la semana también el evangelista José Ramón Maradiaga el ministro de este ministerio con las cruzadas de gloria también está llevando mucha bendición también estamos saliendo a las calles a predicar la palabra quiero saludar a la hermana Licek Pavón Dios me le bendiga hermana Licek saludos a Elizabeth Celaya bendiciones para usted Dulce Rodríguez Dios me le bendiga hermana Dulce saludos para Josué Marcia Dios me le bendiga también para Brian Dios te bendiga Brian Brian invite a Jesús que él sea su señor y su salvador para que su vida cambie y sea diferente busque una iglesia ahí donde usted está saludos para Dalida Taveras que también siempre está en la fiel sintonía Dios me le bendiga Rosa García también saludos para Oh y Zoe Castellano Dios me le bendiga sigamos adelante con Cristo que la paz de Dios bendiga sus vidas y gracias por estar disfrutando de esta programación Dios me le bendiga Dios me le bendiga Amén 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 Gracias.